Leu Nieves, presidente del Partido Comunista de Venezuela. Muy buenas tardes, perfecto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Raimiro? Un saludo, mi hermano, ¿cómo te va? Bueno, aquí andamos, poco a poco, pendiente de las noticias. ¿Cómo están las cosas en el Partido del Gallo Rojo? Mira, en el Partido están bien, chicos, estamos en combate. Cuéntanos sobre este supuesto congreso de las bases del PSB que se realizó el fin de semana. Cuéntanos qué sabes de esa reunión. ¿Quiénes están detrás de esa reunión? ¿Quiénes de ellos han sido, o fueron, o son militantes del PSB? Bueno, fíjate tú, Vladimir, claro, nosotros tenemos poca información del congreso como tal, pero por lo menos las primeras informaciones es que, fíjate tú, en el presidium, por ejemplo, no había ningún miembro del partido. Así, en ese presidio estaba, por ejemplo, Henry Parra. Henry Parra fue dirigente del partido, por supuesto, llegó a ser miembro del Comité Central. Pero en el 2021, él, por no compartir la política del partido, se marginó del partido, se fue con el PSB a apoyar a Freddy Fernández a la gobernación, a las elecciones. Entonces, y posteriormente, ya que se había ido, fue expulsado del partido. Otro, por ejemplo, Robinson García. Robinson García es militante y concejal de Somos Venezuela en Barinas. Otro, Saulo Raspi, militante del PSB en Monaga. Otro, Sixto Rodríguez, es militante del PSB desde hace 10 años. Ya él, hace 10 años, se fue del partido porque no estaba de acuerdo con algunos, sí, con los estatutos del partido porque, en cuanto a su ejercicio, él era legislador regional. Y se fue del partido, tranquilo. Otro, Carlos Figueroa, fue candidato del UPV 89 en las elecciones regionales del 2021. O sea, es que no es militante nuestro. Luis Cervis, Herrera, dirigente del PSB en Monaga, funcionaria del CNE en Monaga. Imagínate. Y en estos momentos, es la consultora jurídica de la gobernación, el Estado Miranda. Y está... ¿Le está Miranda a Monaga? En Monaga, perdón. Y está, por supuesto, como llaman, está permisada, trabajando con la gobernación. Pero fundamentalmente está dedicada al desarrollo de este plan contra el partido. Entonces, fíjate tú, ahí no hemos identificado nosotros todavía ningún militante del partido. Sí, la mayoría, hay varias personas que fueron de esos mercenarios, que fueron ahí a ese congreso, a ese supuesto congreso, a ese congreso fraudulento. Fueron a nombrar el partido, pero eso tienen años marginados del Partido Comunista. Una pregunta que es muy importante para ustedes, perfecto. ¿Fue alguna representación internacional de algún partido comunista del mundo? No, no tengo información, chicos. No tengo información. Pero, en general, el Partido Comunista de Venezuela, hemos estado recibiendo mucha solidaridad de algunos partidos comunistas, entre ellos, entre ellos, México, Británico, de Grecia, de Suecia, etcétera. Muchos partidos comunistas. Y de militancia de esos partidos comunistas. Entonces, lo que hemos recibido es solidaridad y disposición a desarrollar actividades. Porque, ¿qué ocurre si vamos a la pequeñismo? En estos momentos, chico, hay una gran ofensiva mundial contra las fuerzas revolucionarias, y particularmente contra los partidos comunistas. Eso así en Polonia, en Ucrania, en Irán, y bueno, y aquí en América Latina mismo. Bueno, está ofensiva contra nosotros, etcétera. Porque la socialdemocracia, una vez más, ha venido traicionando los intereses de los trabajadores. Y la única fuerza política de clase que queda al lado de la defensa de sus intereses de los trabajadores son los partidos comunistas, los partidos obreros, el movimiento obrero, el movimiento popular. Entonces, indudablemente, estamos siendo objeto de una gran ofensiva por parte de las fuerzas más reaccionarias, particularmente fascistas. ¿Qué ocurre? ¿Quiénes están aquí al frente de esta... A eso ahí va. ¿Quiénes son los que están al frente de esta operación política? Ajá, porque estos no son sino unos mercenarios que le han ofrecido casa, vehículos reales, movilización, buenos teatros, buenos locales, etcétera. Entonces, esa campaña, como es conocido, Popule o, ¿cómo llaman eso? Noticia Crimin, esa campaña la ha venido adelantando fundamentalmente de Odao Cabello, vicepresidente del PSOV. Empezó primero, desde hace como un año prácticamente, diciendo que tenía algunas solicitudes de algunos comités regionales del Partido Comunista, pero que él tenía eso ahí guardado, que él no se metía en eso, etcétera. Después, nunca sacó nada, porque nunca ningún comité regional ha manifestado que está contra la línea política, los documentos aprobados por el Congreso, las direcciones electas en ese Congreso, etcétera. Entonces, por supuesto, tuvo que echar mano a esta banda de mercenarios para hacer aparentar un falso Congreso, un negativo, un falso positivo de Congreso. Quien tenga alguna idea de lo que son los comunistas, saben que un Congreso no son cuatro locos que llegan de una región, otros dos de otra parte, etcétera. Eso es todo un proceso de discusión de documentos, desde abajo, desde las células. ¿Cuáles son las bases del Partido Comunista? Las células. ¿Y qué células había ido a retar? Ninguna. Entonces, una falsa realmente. Esto, por supuesto, el Partido Comunista viene sufriendo de esta campaña de hace mucho tiempo, por parte de la dirección hegemónica del PSUV. Primero, ustedes recuerdan, o sea, y los periodistas fundamentalmente recuerdan, que la primera intención de Chávez fue que nos... Sí, que se disolviera como partido, recuerda. Disolver al Partido Comunista y meternos al PSUV. Sin un programa, sin unos estatutos, sin ningún lineamiento, sino vénganse para acá como en una organización que ni siquiera estatutos tenía. El partido, al decidir esta, no disolverse, por supuesto, empezó a ser objeto de esa campaña para destruir al partido. Que, de hecho, se fueron importantes dirigentes de su faría, María León, etc. Es un grupo importante, como 17 miembros del Comité Central se fueron, y algunos militantes del partido. Entonces, ¿qué ocurrió? Desde ese mismo momento, el mismo Chávez nos amenazó de que nos iba a volver polvo cósmico, que íbamos a desaparecer de la faz de la tierra. Yo recuerdo que Jerónimo Carrera, que, bueno, fallecido ya presidente del Partido Comunista, cuyo cargo ahora tú tienes como presidente del partido, él marcó distancia con Chávez claramente y públicamente precisamente sobre ese tema, ¿no? Exactamente así. Pero después, al desaparecer Chávez, fue la dirección hegemónica, con un cambio bastante profundo de radicalismo hacia la derecha. El radicalismo, en vez de que fuera hacia la izquierda, fue hacia la derecha. Ahora, Jesús, perfecto, pregunto. Jesús Faría, María León, etc. ¿Otros dirigentes del PSV, exdirigentes del PSV, tienen algo que ver con esta operación política o no están involucrados en esa operación política? Mira, de María León no tenemos información. Ahora, de este señor Faría Tortosa, desgraciadamente, este es un pobre muchacho que no pareciera que no tiene visión política, es un hombre que todo lo que él hoy en día se lo debe al Partido Comunista, al esfuerzo del movimiento comunista nacional e internacional. Sin embargo, él se olvidó de toda esa formación que él tiene y hoy está al servicio de las grandes transnacionales, de la Unión y Arquí, etc. Él dijo en este programa que el Partido Comunista se había convertido en una llaga podrida, en un trapo. Exacto, porque para él, con el máximo desprecio hacia lo que fue su papá durante toda la vida, él eso se le olvidó y no le quedó absolutamente nada de él. Él, como todo el movimiento obrero y sindical lo conoce hoy en día, no pasa de ser un servil, un servil que incluso, a lo mejor fue de cámara, no, como que está pidiendo más para los trabajadores. Entonces, es un traidor realmente a los intereses de los trabajadores. Por cierto, a propósito de esto, hoy el dirigente Obaldo Vera, dirigente sindical de la Central Bolivariana y diputado del PSUV, dijo que ellos desde hace tiempo estaban esperando esta rebelión de la base del PSV porque el PSV se había aliado con el imperialismo, con Estados Unidos, etc. Bueno, fíjate tú, esa es otra parte que el PSV ha estado calumniando al Partido Comunista. Imagínate tú, ¿cuándo el Partido Comunista ha riado sus banderas antiimperialistas? ¿Cuándo el Partido Comunista en algún momento ha estado al lado del imperialismo, chicos? En sus 92 años ha sido una pelea firme contra el imperialismo. Incluso, antes se nos acusaba de que nosotros no veíamos a la burguesía venezolana, sino que era puro el imperialismo que combatíamos. Y hoy está demostrado de que el Partido Comunista en sus 92 años mantiene esa posición antiimperialista contra el capitalismo, contra el sistema capitalista, porque es que el imperialismo no es más que una fase del sistema capitalista. Y el sistema capitalista es el único responsable de las condiciones actuales de hambre, miseria, etc., por las que está atravesando el pueblo venezolano. ¿Qué paso va a dar el Partido Comunista, perfecto? ¿Qué paso va a dar el Partido Comunista frente a esta situación? ¿Cuáles son las iniciativas que va a adelantar el Partido Comunista frente a las tentativas de quitarle las siglas, de conocer a su dirección, su comité central, su grupo político? Sí. Bueno, fíjate tú, la vida no ha venido confirmando que teníamos razón cuando decían que nosotros le estamos pidiendo la solidaridad al Movimiento Comunista Internacional para mantenernos en writing informativo, etc. Hoy se confirma que sí, que el PSUV y el gobierno tenían un plan por asaltar al Partido Comunista de Venezuela. En ese sentido, nosotros hemos recibido la solidaridad resuelta de 42 partidos comunistas a nivel mundial. Se han pronunciado en solidaridad con nuestro partido, pero no solamente esos partidos comunistas, sino personalidades a nivel mundial. Y aquí en Venezuela, ante esta canallada de esa cúpula del PSUV gobierno contra el Partido Comunista, estamos recibiendo un amplio apoyo, una amplia solidaridad con el Partido Comunista, porque la sociedad venezolana, los trabajadores, la intelectualidad, el movimiento campestino, el movimiento popular, saben que el Partido Comunista en sus 92 años ha sido un baluarte en la defensa de los derechos del pueblo trabajador, en la defensa de la democracia en nuestro país. Hoy en día realmente está en riesgo ese nivel importante de derechos que había conquistado el pueblo venezolano con esa nueva constitución. Bueno, el primer mazazo que le dieron fue eso de... ¿cómo llaman? Darle el poder al gobierno para que ellos cambien las leyes que quieran sin ningún tipo de consulta y siquiera la Asamblea Nacional. Entonces realmente aquí se está imponiendo un gobierno autocrático al servicio de las grandes transnacionales monopólicas. Y el Partido Comunista representa un obstáculo en este camino de traición a los intereses de los trabajadores y de los intereses nacionales del país. Porque fíjate tú que cada día aquí se han destruido las fuerzas productivas. Hoy la industria que había logrado un desarrollo, eso desapareció. Y lo que vemos por todas partes es corrupción. ¿En qué país, chicos, se ve que funcionarios de un gobierno se puedan robar? Sí, porque esos son robos. 70 mil millones de dólares y no hay un solo precio. En estos días fue que descubrieron que había unos implicados en esos robos y empezaron a poner unos presos. Pero antes de eso, los que caían presos eran los trabajadores, sobre todo de PDVSA, que denunciaban ese tipo de corrupción que había en el manejo de la finanza del Estado venezolano en esa empresa. Entonces, realmente la situación del país es muy difícil, muy crítica. Se impone una lucha consecuente en la defensa de los derechos constitucionales, de los derechos ciudadanos, de la democracia, de los derechos laborales de los trabajadores. Entonces, ahí estamos empeñados. Ningún trapo rojo que nos saque el gobierno servirá para deshacer al Partido Comunista de la lucha en defensa de las prestaciones sociales, de un salario digno, anclado a la canasta básica, por recuperar las conquistas que los trabajadores le han sido serenadas por ese gobierno. Ninguna provocación del gobierno los sacará de ese rumbo que históricamente ha tenido el Partido Comunista de Venezuela. Perfecto, Obrego. Ahora, fíjate, Presidente del PSV, te pregunto, ¿qué iniciativas desde el punto de vista legal o ante el CNE o ante otra instancia piensan ustedes llevar adelante o no van a hacer nada frente a lo que están denunciando? Bueno, tú sabes que cuando el gobierno, su cúpula dirigente, tanto el gobierno como el PSV, está avanzando en este plan, posiblemente ellos están intentando que nosotros, como en otras ocasiones, salgamos rápidamente a interponer denuncias, demandas, ante el CNE, ante el TCJ, y por supuesto, como esos instrumentos legales están en manos del gobierno, ah, bueno, los comunistas pidieron que nos pronunciáramos sobre esto, y esta es la decisión del CNE o del TCJ. No, cuando el, si se llegara a esa, a ese momento que nosotros no creemos, pues, porque eso sería un exabrupto jurídico demasiado escandaloso, no creo que esas personalidades que tienen tanta responsabilidad en la conducción del marco jurídico venezolano vayan a incurrir en amparar a esa banda de pillos, de bandidos, de mercenarios, tanto los que han sido reclutados como sus dirigentes, a cuya cabeza marcha, indudablemente, el señor Diosdado Cabello. El talante ético-moral de esa gente nos dice que realmente no son, no tienen nada de revolucionario, son tránsfugas de la política, los que han estado en, creando condiciones para cercenar los derechos del pueblo de Venezuela. Fíjate tú cómo se ha paseado en este país el señor Guaidó, y no ha habido gobierno por ninguna parte, un malandro de este tipo, y no ha habido gobierno que lo detenga, ¿no? Hay complicidad, indudablemente, del gobierno, en todo lo que ha hecho Guaidó, en todos esos bienes que sean, del cual han despojado a este Estado venezolano. Ahí hay complicidad, indudablemente. Bueno, te agradezco mucho. Perfecto, perfecto. Obrego Unieve, presidente del Partido Comunista de Venezuela. Gracias por el tema. Gracias, David, por esta oportunidad que nos da para hacer conocer la opinión del Partido Comunista. Estamos demandando de las masas trabajadoras, del pueblo trabajador, del movimiento campesino, de las mujeres, de la juventud. Mucha solidaridad. Porque hoy vinieron, bueno, ni siquiera hoy, porque es que ya antes le habían puesto la mano a Podemos, al PPT, a Lina, a la misma Acción Democrática, que se habían puesto direcciones en esos partidos que fueron unos serviles de esa dirección de Mónica del PSUV. Bueno, y hoy vienen contra nosotros. Y después irán contra lo que quede de derecho de este pueblo trabajador. Entonces vamos a ponernos todos en guague, vamos a prestarnos toda la solidaridad, vamos a las obligaciones, vamos realmente a construir un movimiento capaz de producir los grandes cambios que está demandando el país actualmente. Gracias a Perfecto Abreu Nieves.